Ya puedes crear contenido perfectamente redactado, de modo ilimitado y completamente gratuito, en diferentes idiomas del modo más sencillo posible, hablando, solo con tu voz. Justo esto es lo que descubrirás hoy gracias a tres herramientas completamente gratuitas y un tutorial sobre cómo utilizarlas. Al terminar el vídeo sabrás cómo redactar utilizando tu voz textos sin errores gracias a dos de estas herramientas, y aprenderás cómo traducir documentos conservando el formato del archivo original con la tercera. Y si todo esto te sabe a poco, quédate hasta el final porque te tengo un regalo preparado. Una herramienta adicional que automatiza todo el proceso de creación de contenido con tu voz. ¡Dentro vídeo! El vídeo de hoy tiene un punto especial. Sí, es otro vídeo donde os traigo diferentes herramientas gratuitas de inteligencia artificial, pero este vídeo tiene dos detalles que lo diferencian de otros que os he traído en el canal. Por un lado, las propias herramientas. En el vídeo de hoy os traigo tres herramientas y dos de ellas son completamente gratuitas. Y cuando digo completamente gratuitas es que no necesitan ni registro para utilizarlas. Y lo más curioso es que estas dos herramientas seguramente las conozcáis o las hayáis tenido disponibles a mano, pero no las hayáis usado nunca del modo en que os explicaré hoy. Y esto me sirve para enarbolar una pequeña reflexión, que es que muchas veces la tecnología ya está disponible desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de ChatGPT, pero simplemente no la utilizamos. Y el segundo punto que hace especial este vídeo es que además de presentaros las tres herramientas, voy a articular un pequeño caso práctico para que entendáis cómo las podéis utilizar y cómo les podéis sacar partido. Porque en mi opinión, la clave para que se produzca realmente un desarrollo tecnológico es que toda la sociedad adopte y aprenda a utilizar la tecnología. Hasta que esto no sucede, no hay realmente un progreso sustancial en la forma en que nosotros vivimos. Y dicho esto, vamos allá con la primera herramienta que, como os he dicho, seguramente os va a sorprender por lo evidente que es. La primera herramienta a la que os voy a hablar es el Google Traductor. ¿Cuántas veces habéis utilizado el Google Traductor? Pero aún así, os la traigo hoy a este canal porque tiene una función que muchos me habéis pedido y por lo que yo he entendido que mucha gente no conoce que esto se puede hacer con Google Traductor. Y es que muchas veces en los comentarios me habéis pedido, ¿cómo puedo traducir un documento PDF, por ejemplo, sin perder el formato? Pues es tan fácil hacerlo como utilizar Google Traductor. Si os fijáis, si entráis en la web principal del traductor de Google, si no lo hacéis a través de la página del buscador, fijaros que tenéis aquí diferentes pestañas. Os permite traducir texto, imágenes, documentos y sitios web. Por lo que traducir un texto es tan fácil como simplemente clicar en documentos y subir aquí el archivo. En este caso, yo lo que voy a hacer es subir mi guía de cómo crear contenido con inteligencia artificial, que como podéis ver es un documento que ya tiene un formato bastante elaborado, y veremos cómo es capaz de traducirlo manteniendo todo el formato. Y para hacerlo es tan fácil simplemente como subirlo. Arrastramos el documento, le damos a traducir y le damos a descargar traducción. Ya se ha descargado y el resultado es este que veis aquí. Os lo ajusto a alto de pantalla para que lo veáis. Aquí se ha quedado un poco corto de espacio. Pensad que esto es un documento PDF, por lo que esto es texto, lo podríamos editar y terminar de ajustar. Pero más allá de este error en la pantalla, fijaros cómo ha traducido todo lo demás respetando bastante bien todo el formato. Todo está traducido perfectamente al inglés. Este es el documento traducido y ahora os enseñaré el documento original para que podamos comparar fácilmente. Aquí podéis ver ambos documentos, uno al lado de otro, y fijaros cómo ha conservado todo el formato bastante bien. Cómo puede llevar toda la inteligencia artificial a crear contenido. How artificial intelligence can help you create content. Evidentemente se tendría que revisar, como cualquier contenido generado con inteligencia artificial, pero la verdad es que esto ya es un primer paso hacia una traducción eficiente de contenidos como pueden ser, por ejemplo, lead magnets. Y aprovecho este punto para deciros que he empezado el caso de uso o el ejemplo que quiero utilizar con esas tres herramientas por el final. Tenemos un documento finalizado, un lead magnet, un ebook, un documento cualquiera terminado que queremos traducir a diferentes idiomas o utilizar en diferentes contextos que precisen diferentes idiomas. Y este sería el último paso. Una vez lo tenemos elaborado, lo que hacemos es traducirlo. Y ahora lo que voy a hacer es introduciros dos herramientas que lo que os permiten es elaborar el contenido textual que puede ir en un documento de un modo mucho más eficiente. Y ahora me voy a ChatGPT, pero la segunda herramienta de la que os voy a hablar no es ChatGPT. Es una herramienta que tenemos incorporada en el sistema operativo de Windows y es una herramienta que está muy olvidada. De hecho, es una herramienta que yo conocía, pero estaba tan olvidada que hasta que no me la recordara en un comentario de un vídeo anterior de Copilot, no me acordé de que existía. En mi último vídeo hice una demostración de algo que me gustaba mucho de un nuevo Copilot de Microsoft, que era la posibilidad de que en Microsoft Word podías dictar y que simplemente seleccionando el texto podía reescribir. De modo que aunque no dictases de un modo perfecto, aunque simplemente hablases, tú podías ir corrigiendo tus textos. Y en los comentarios me dijeron, escucha, dentro de ChatGPT tú les puedes dictar en el ordenador utilizando la función dictado de Windows. ¿Y cómo se activa esta función? Pues es tan fácil como simplemente clicar en la tecla Windows más H y automáticamente se te despliega esta ventana que estáis viendo aquí, donde podemos usar el dictado por voz. Y lo bueno que tiene esta herramienta es que en las opciones de configuración tiene opciones como, por ejemplo, la puntuación automática. De modo que ya no es solo que dictemos y simplemente vaya recogiendo todas nuestras palabras, sino que tratará de puntuarlo de un modo correcto. Y además también tenemos la opción, si lo vamos a utilizar mucho, de activar el iniciador de dictado por voz, de modo que esta herramienta siempre esté presente en la pantalla. A partir de aquí funciona de un modo tan sencillo como simplemente clicar encima de un campo de texto donde podamos activar y escribir. Y aquí, como podéis ver, ya está activada, ya está escuchando lo que yo le quiera decir a ChatGPT. Obviamente ahora lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido como instrucción, pero si yo paro y le digo algo como esto... Hola ChatGPT, me gustaría plantear la presentación sobre por qué los perros son mejores animales domésticos de los gatos. Me puedes dar dos puntos... una estructura de ocho diapositivas que articulen esta posible presentación y se lo envío y automáticamente tengo la respuesta. De modo que de un modo prácticamente nativo, simplemente utilizando una función con inteligencia artificial que está incorporada en Windows desde hace años, como es el dictado por voz, ya puedo interactuar con ChatGPT vía voz. Aquí veis cómo me ha hecho un primer resumen de esta posible presentación de por qué los perros son mejores animales domésticos que los gatos. Aquí, en este punto, es donde voy a incorporar la tercera herramienta. Porque como ya os he dicho, la idea es presentaros tres herramientas que permitan completar un proceso concreto. Y en este caso, como os dije el otro día, me gustó mucho la función esta de Copilot de poder corregir lo que nosotros decimos. Y dije, ¿cómo podemos trasladar esto a ChatGPT ahora que sé que ya tengo una función para poder dictar y poder dar mis instrucciones de voz? Y voy a utilizar una tercera herramienta que en este caso está dentro de ChatGPT en la versión gratuita, que para mí es la gran olvidada. La herramienta en cuestión es Custom Instructions, que en estos momentos tenía deshabilitado, pero que ya tenía preparada una instrucción, que es la siguiente. Lo que haré es tener una Custom Instruction que por debajo lo que haga es procesar todo lo que diga a ChatGPT y me lo convierta en un texto mejor estructurado. De modo que si yo le hablo de un modo un poco inconexo o un poco incoherente, él lo procese y lo reescriba de un modo como si ya lo hubiese procesado y redactado picando el texto a mano. La instrucción que le voy a introducir y que os la voy a dejar en la descripción para que la podáis utilizar libremente es la siguiente. Los mensajes que recibirás son dictados por voz, por lo que es posible que no sean suficientemente concisos ni utilicen el vocabulario correcto, además que pueden incluir expresiones redundantes o inconexas. Tu objetivo es reescribir todos los mensajes de un modo conciso y concreto sin transformar el significado del contenido dictado, pero adaptándola a un tono serio y riguroso. Siempre opta por la versión que conserve el mayor grado de información respecto el texto dictado. Es muy importante que te limites a escribir solo la nueva versión del texto sin añadir ninguna explicación más. Piénsatelo dos veces antes de responder, si lo has recibido bien te daré una propina de 200 dólares. Esto último, aunque parezca una tontería, se ve que es una técnica de Prome Engineering que se ha demostrado que es eficiente, que cuando le dices que le vas a dar una propina, pues ChatGPT funciona mejor. Y se ve que sí, que las respuestas que me ha dado una vez le he introducido a esto son algo mejores. No sé si es que estoy condicionado por el hecho de haberlo introducido, pero parece que funciona. Le vamos a dar a guardar y ahora voy a abrir una nueva conversación de ChatGPT. Vamos aquí. Y voy a tratar de hacerle una explicación sobre lo que va a ir este vídeo para ver qué tal me lo corrige. Voy a introducir algunas vaguedades en la manera que me he expreso para que veamos que efectivamente ahora ChatGPT puede corregir lo que nosotros le vamos explicando y conservar todo el significado de lo que queremos escribir. Vamos allá. Quiero hacer un vídeo para YouTube donde explico cómo hay diferentes tipos de herramientas en la inteligencia artificial, que algunas ya tienen bastante tiempo y que las podemos encontrar incorporadas en nuestro sistema operativo. Por ejemplo, el dictado por voz de Windows y otras están en suites que conocemos, como puede ser la suite de Google y el Google Traductor, y ver cómo incluso en el Google Traductor podemos traducir documentos. Y también me gustaría enseñar una función oculta de ChatGPT o una función que la gente no utiliza mucho, como es el Custom Instructions. Con todo esto, lo que yo quiero hacer es concienciar a la gente de que lo importante de utilizar una nueva tecnología es saber cómo utilizarla y aplicarla a casos de uso concreto. Vale. En este punto, antes de enviar la instrucción, pues voy a mirar si alguna de las expresiones que he usado menos habituales son correctas. Por ejemplo, ChatGPT o, esto sobra. Y el Custom Instructions tampoco me lo ha puesto bien. Aquí es de modo que voy a corregir estas dos cositas y se lo voy a mandar. Y lo que debería hacer ahora ChatGPT, por el hecho de haber introducido la Custom Instruction esta, es simplemente corregir lo que yo le he dictado para que tenga una coherencia mayor. Y fijaros, de lo que yo he escrito, donde había como vaguedades, expresiones como pues, he ido un poco adelante y atrás, me lo ha convertido en esto. Deseo crear un vídeo para YouTube en el que explique los diferentes tipos de herramientas de inteligencia artificial. Algunas de estas herramientas tienen una larga historia y están integradas en nuestros sistemas operativos, como el dictado por voz de Windows. Otras se encuentran en suites conocidas, como la suite de Google y Google Traductor, que incluso permite traducir documentos. Además, quiero mostrar una función poco utilizada de ChatGPT, que es las instrucciones personalizadas. Mi objetivo es concienciar a la gente sobre la importancia de utilizar la nueva tecnología de manera efectiva y aplicarla en casos específicos. Fijaros lo fácil que es ahora redactar textos de un modo correcto a partir simplemente de nuestras ideas. Y esto puede ir un paso más allá. Y esto os lo voy a enseñar a través de un regalo que os haré mañana en el envío que haré de la newsletter, pero del que os voy a hacer una demostración justo a continuación. Y el regalo que os tengo preparado para enviaros mañana en mi newsletter es la versión avanzada de este tutorial. Es decir, he creado un GPT que es un asistente de redacción donde nosotros empezamos hablando por voz, le explicamos todo lo que queremos escribir, qué tipo de contenido queremos hacer, desde qué punto de vista, con qué contenido. Él lo mejora, pero a partir de ahí automáticamente nos va guiando para crear un contenido mucho mayor. Por ejemplo, el contenido que puede ir en un ebook, que luego podemos traducir tal y como os he enseñado al comienzo de este tutorial. El GPT en cuestión se llama asistente de redacción, no está en la GPT Store, solo lo compartiré vía link en la newsletter de mañana y hace justo lo que pone aquí. Permite redactar textos por voz depurados y mejorarlos con ChatGPT. Y lo mejor creo que es ver un ejemplo de lo que hace. Y aquí tengo una conversación con este GPT que empieza de este modo. En esta conversación yo le he explicado que quiero escribir un libro que discuta sobre qué animal de compañía es mejor, si los perros o los gatos, y que termine validando un poco que mi punto de vista es que un perro es mejor animal de compañía. Y también le digo que no solo tenga en cuenta los puntos a favor de los perros, sino que también que si alguien prefiere un gato, que entienda que tienen sus características, que los hacen especiales. Bueno, lo que hace esto, no os voy a leer el texto entero. Podéis darle al pausa y leerlo. Lo que hace este GPT en su primer paso, porque veremos que tiene diferentes pasos, es mejorar la redacción de este texto inicial. De modo que el asistente de redacción lo que ha hecho es coger este texto, podéis darle a pausa y leerlo, y convertirlo en este otro, que es la versión mejorada. Esto es lo mismo que hace la Custom Instructions que os he compartido anteriormente. Pero aquí viene lo interesante. Una vez hemos dictado, él automáticamente nos da opciones para seguir interactuando con él. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de seguir dictando, es decir, de seguir aportando información si con la información inicial nos hemos dejado algo. Tenemos la opción de consolidar, que esta opción solo tiene sentido cuando ya hemos dictado varios fragmentos de texto, y lo que hace es unirnos todos los fragmentos del dictado en un único texto. Y luego viene lo bonito, que es la opción de estructurar, que es lo que nos permite pasar de tener un texto donde nosotros queríamos explicar algo, a tener una propuesta de ChatGPT de cómo convertir ese texto en un formato mayor. De modo que aquí veréis una demostración más o menos completa de cómo funciona todo. Le digo, por ejemplo, que quiero seguir dictando, y lo que le dicto es esto. En este punto sí que me gustaría añadir que además los perros tienen una función de guardia de la casa que es muy interesante, y él me lo reescribe. El libro incluirá un análisis sobre la función de los perros como guardianes del hogar. Y me vuelve a ofrecer las tres opciones. Y aquí, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer es consolidar. De modo que me genera un texto que une los dos dictados, este y este, en un único texto resumen. Si os fijáis, aquí al final, este texto termina con, además se analizará la función de los perros como guardianes del hogar. De este modo, tenemos una primera etapa donde, con este GPT, podemos crear un texto bien redactado que reúna todos los puntos claves que queremos tocar a la hora de crear un contenido de formato largo. A partir de aquí, nosotros podemos seguir dictando, o lo que podemos hacer es estructurar la información. Por ejemplo, en este punto le digo que me estructure la información para crear un contenido largo. Y lo que hace es crearme como un índice de todo este contenido. Pues qué propósito tendrá el libro, la importancia de la elección de la mascota. Primero se centra en los perros, luego en los gatos. Y me hace como todo un guión, automáticamente, sin que yo le tenga que pedir nada. Y en este punto, cuando ya lo teníamos, lo que nos pregunta al final es qué bloques me gustaría desarrollar y de qué manera. De modo que yo le puedo dar instrucciones del bloque que yo quiero desarrollar, y automáticamente, a partir de aquí, ChatGPT, que ya tiene toda la información y todo el contexto necesario, me va desarrollando los bloques que a mí me interesan. Por ejemplo, le digo que quiero desarrollar el punto 2, que si os fijáis, el punto 2 es el de las características de los perros como mascotas, y una vez vamos aquí, vemos cómo lo hace, características de los perros como mascotas, y me ha ido desarrollando cada uno de estos puntos. De este modo, nosotros lo que podemos hacer es ir redactando un contenido súper extenso a partir simplemente de la idea inicial que nosotros expresamos en palabras al principio de la conversación. Esto os lo voy a compartir mañana para que lo probéis, pero es un asistente que os ayuda a esto. A partir de una idea vaga que tengáis en la cabeza, estructurar casi automáticamente un contenido muy extenso alrededor de un tema. Espero que sea útil y os interese. Y para acceder a este GPT, pues lo tenéis muy fácil. Simplemente tenéis que estar suscritos a la newsletter. Si no lo estáis, pues lo podéis hacer a través de algunos de los enlaces de la descripción. Y yo os espero en el próximo vídeo, donde os seguiré explicando más cosas interesantes sobre inteligencia artificial.